El kickboxing es un deporte de origen japonés donde se combinan técnicas de artes marciales y boxeo. Esta disciplina tiene como característica el uso de protecciones bucales y cascos acolchados para disminuir el impacto de los fuertes y sucesivos golpes de los contrincantes. Eso bien lo saben los integrantes de la Academia Chupro Combat de Chihuayante, donde más de 12 personas entrenan semanalmente en torno al acondicionamiento físico y los principios de las artes marciales. Su entrenador es Francisco Pinochet, quien realiza esta disciplina desde los 14 años y desde el 2011 su academia potencia y fomenta la práctica de esta disciplina deportiva que combina la fuerza, precisión y concentración. Hago kickboxing enfocado a la competencia, le enseño tanto a hombres como a mujeres. En el caso de las mujeres se hace entrenamiento enfocado al acondicionamiento físico. Es opcional para ellas aprender kickboxing o alguna defensa personal. Mi base de artes marciales es Wuchu Kung Fu, por lo tanto a esta academia se le integran los valores de artes marciales propiamente tal, valores y principios. Esa es la diferencia con otras academias que se pueden encontrar en Chile. El principal objetivo de Francisco es que sus alumnos alcancen un alto nivel en el deporte. Sin embargo, siendo una disciplina de contacto, el instructor toma las precauciones necesarias para que sus alumnos tengan un entrenamiento seguro. ¿Qué es lo que espero de mis alumnos? Que ellos en algún momento me superen y esa es una presión para mí para seguir manteniéndome en el alto nivel y que mis alumnos sean de un alto nivel. Todo lo que se enseña acá son técnicas de alta precisión con una enseñanza también de alta precisión y mucho conocimiento clínico. Esto tiene que ver porque además soy kinesiólogo. Como kinesiólogo me preocupo de que el cuerpo no se vaya a lesionar en este tipo de deporte, que es un deporte contacto, donde mucha gente se asusta, pero en realidad es un deporte, no hay que confundir eso. Como kinesiólogo entonces recuerdo la salud de todos mis alumnos, pero además tengo una especialidad con un diploma de postítulo en la Universidad de Chile, cardiometabólico. Entonces además me preocupo de los parámetros fisiológicos de los deportistas tratando de aumentar cada vez más el rendimiento de mis deportistas de acá. Todos mis alumnos son catalogados como atletas y los trato de enfocar al más alto nivel. Aquí no hay una discriminación o un filtro de quién puede entrar y quién no puede entrar. Independiente de la edad e independiente de la condición física, lo que yo busco es aumentar el rendimiento de cada uno para que puedan mejorar. Lo mejor de todo es que ellos van viendo sus mejoras en el tiempo. Esa es la mejor clínica que puede tener cada uno. Cabe señalar que los alumnos de esta academia son asesorados en el centro clínico Kipro Sport, donde a través del ejercicio físico se tratan diversas enfermedades cardiometabólicas. Ellos tienen una asesoría una vez al mes donde van a mi centro clínico que se llama Kipro Sport. Es un centro clínico enfocado al área de la salud y del deporte. En el área de la salud tratamos enfermedades cardiometabólicas a través del ejercicio físico, como problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, problemas de lípidos alterados, pero también temas metabólicos como el sobrepeso, la obesidad propiamente tal, la diabetes, la resistencia a la insulina, la intolerante a la glucosa, las personas que tienen ese tipo de alteraciones, también a través del ejercicio físico. Entonces mis alumnos acá reciben también ese feedback que yo hago en mi centro clínico y ellos son parte de Kipro Sport. Kipro Sport es una entidad que nació hace unos años también en Concepción y también, aparte de mi alumno, busca apoyar al atleta de alto nivel de la región del Bío Bío. Los alumnos de la academia indican que el entrenamiento es intenso, pero lo principal es que el grupo de deportistas se apoyan de gran manera para alcanzar un buen nivel. No pensé que me iba a quedar tanto tiempo, pero después de un tiempo uno como que se acostumbra dando, hay súper buena onda entre todas las personas, el profesor es súper simpático y además siempre está como apoyando a los alumnos independientemente, individualmente, y eso es súper bueno. Aquí los entrenamientos son súper duros, en realidad hay que tener un buen estado físico. Y después hacemos de todo, en realidad partimos con el condicionamiento físico, que bueno, sentadillas, abdominales, bueno lo típico. Después de eso por lo general hacemos algo que es como pre-combate, que es como o saco, o hacemos sombra, que es cuando uno hace un combate sin una persona adelante. O si no hacemos focos, que es cuando te sujetan las cosas y uno patea, etc. Y después de eso también hacemos rounds que son de sparring, que es cuando lo intentamos, como peleamos, pero no al 100%, o sea al 60%. Y después también hacemos combates reales, por ejemplo, antes de un torneo. La verdad, nunca es tema saber algo más en la vida, puede servir mucho en la vida cotidiana. Mi objetivo es competir y obviamente superarme. Esto aplica superación. Me gusta porque es un deporte diferente, yo antes practicaba gimnasia rítmica, entonces son como deportes completamente opuestos, entonces me gustó mucho el trato aquí, el ambiente que hay, porque hay gente de todas edades. O sea, ahí también vienen unas familias, tienen como el papá, la mamá y un niño chico como de 8 años, y también siempre, y todos como participan por igual, gente de todas edades, y compartimos todo y convivimos muy bien, entonces eso me encanta. Lo que más me gusta como dentro del kickboxing, que son como las patadas o los golpes como de boxeo, me gustan mucho más las patadas. Entonces como aparte tengo harta flexibilidad, mis patadas llegan a la cabeza y cosas así, entonces eso me gusta mucho también. De esa manera, los alumnos de la Academia de Kickboxing entrenan arduamente para algún día competir y ser campeones de esta disciplina, para lograr eso, deberán seguir golpeando con puños y pies lo más alto posible.